JUGADORES ADICTOS Bueno, en realidad se llama Lili Blumershen o algo así, tiene medio raro el nombre La verdad es que ya me podía haber cambiado de mapa desde nivel 13 Pero quería conseguir toda la ropa de la máquina La verdad es que me dolió chicos porque con todos los personajes estuve a pelo, a pelo, se los juro, a pelo de conseguir ¿Cómo se llama? Vendí algunas cosillas, vamos a ver qué vendí Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Perfecto, poco de dinerito Pues bueno, estuve a pelo, así se los digo, de conseguir con todos mis personajes La armadura de la, ¿cómo se llama? De la máquina ¿Qué es la armadura de la máquina? Es el set de la máquina Si se dan cuenta ahorita tengo cuatro partes, me faltan las sombreras Con las tres chicas, con Lili, Estela y Haru, conseguí todas las partes Aquí si se dan cuenta conseguí su arma, conseguí lo que es el casco, conseguí el petón, conseguí las botas Pero me faltaron las sombreras, con todos los personajes me faltaron las sombreras Con las tres chicas y nada más con el Erwin, que es el pistolero Conseguí todo el set completo Ahora bien, ¿qué es el set? Pues bueno, este set lo que hace es, nos da mejoras Si se dan cuenta ahí dice Ahorita van a, ahorita vamos a ver Ahí está Pues bueno, si tengo dos partes me da el daño extra del Soulival Si tengo tres partes me da 130 de ataque Si tengo cuatro partes, 5% más de ataque Si tengo las cinco partes, Diabolo daño, 20% Lili, ataque crítico, 500 Desgraciadamente no conseguí las cinco partes, así que la última bonificación no la voy a tener Y bueno, pues vamos a continuar Es una verdadera lástima, me faltaron las sombreras de la máquina, con todos Esa ropa de la máquina chicos se consigue aquí, ok Me voy a donde está con la amiguita ajena Y de ahí me voy a fabricar, ok Y aquí está Este set que está aquí es el set de la máquina Que es como les digo un set Que nos da bonificaciones y tenemos toda la ropa completa Ok, y el arma pues se consigue aquí Nos vamos a lo que es SoulArma Y en este caso sabemos que es 16 Entonces nos vamos al nivel 16, que sea amarilla Picador y ya Aquí podemos conseguir Pero obviamente necesitamos los planos Yo no pude conseguir los planos del, como se llama De la sombrera Los planos de la sombrera me faltó Maté un montón de enemigos y todo en dimensional Y ni así Llegué hasta nivel 16 con todos los personajes En esta misma área matando a los bichos de aquí Y nada Pero bueno, es lo que hay En este caso nos vamos a ir ya por fin Después de tanto tiempo nos vamos a cambiar de mapa Vamos a cambiar de aire Ya, ya, ya me había Fastidiado pues de estar en esta zona Y ya quería cambiar de aire Ahorita ya estoy poniendo a vender todos los materiales Ok, los materiales de aquí ya no los vamos a ocupar Ninguno Todos los materiales que ocupamos acá Ya no los vamos a necesitar Porque ahora nos van a dar materiales completamente diferentes Ok Es importante tomar eso en cuenta Todos los materiales van a ser diferentes Pues bueno chicos Ya estamos aquí Y vamos a llegar a Candus me parece Me parece que si se llama Candus Muy bien Vamos a pasar a lo rápido Muy bien Muy bien, vamos acá Muy bien Perfecto Hablamos con este vato Muy bien Pues bueno Vamos a hacer misiones ahora En otro mapa Ok Otro mapa que se llama Candus Ahorita van a ver Habla con Aarón Pues bueno chicos Esta chica me dice que yo puedo irme de aquí Puedo viajar Miren Me voy a cambio de región Y puedo llegar a Candus Viajando Pagando mil Pero la verdad es que no lo voy a hacer Tengo muchísimo dinero Y podría pagar mil Pero quiero mostrarles algo interesante Nos podemos venir a patar Pero vean esto Vean nada más Esta cañón Vean Wow Esta repleto de bichos Les bajamos bien poquitito Vean Vean lo que les bajamos Y vean El que me pegue A ver si no me mata Vean eso nada más Una monstruosidad La verdad Corre 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 Uy Que me matan La verdad es que si esta Si esta bastante Cañón Y pues bueno Ya ahorita voy a llegar a Candus Tampoco es que sea mucho recorrido Realmente Pero pues tenemos que esquivar un poquito En vez de pagar mil La verdad es que yo prefería pagar mil Pero yo pues yo quería mostrarles esto Yo normalmente pago mil Aunque bueno A veces mejor no pago Porque bueno No es que es casi lo mismo Es que luego el helicóptero Tarda muchísimo O sea luego voy a ver si les muestro Te vas en el helicóptero Y va a estar dos años Pues bueno Llegamos a Candus Vean que bonito A poco no Precioso lugar Uy 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 Muy bien Hablamos con este amiguito Si hombre Si vato Lo que digas vato Hablamos con esta amiguita Muy bien Hablamos con Con este compi Que esta aquí Muy bien Hablamos con esta amiguita Y hablamos con este compa otra vez Muy bien Y pues bueno Ya que estamos aquí Empezamos a hacer los quests De esta primera zona Chicos Aquí obviamente Ya es diferente Si se dan cuenta Ya teníamos que hacer quests Aquí es exactamente lo mismo O sea Esos son los distanciados Ok Es como les había explicado yo Ahora tenemos que jugar En normal Esto ya es parte de la historia Son otros niveles Completamente Y pues bueno Vamos a estrenarlos No vamos a ver Como empieza la historia En este nuevo mapa Quería traerles Para que vieran el mapa Oh interesante Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esto va a estar regalado Para mi ¿Por qué va a estar regalado? Ahorita se los voy a enseñar Uy Aquí en normal Ya me empiezan a dar De nivel 2 Oh Que genialidad ¿Por qué está regalado Para mi chicos? Pues bueno Les muestro Aunque no conseguí Todas las armas Vean esta bestialidad Me da 868 Esta arma ¿Ven? Entonces es lo que les digo O sea La verdad es que está bastante Pues bastante bestia Está bastante bestia El cómo se llama Mi arma La verdad es que bueno Para el nivel Que es 16 Cránime que 800 Es bastante O sea Hay armas de nivel 35 40 Que te dan casi 1000 Imagínense Esta te da 800 116 O sea Obviamente es bastante Monstruosa mi arma Y en sí Mi armadura También es bastante Monstruosa De hecho Sin miedo a equivocarme Yo me atrevería A decir Que yo me voy a poder Acabar todo este Mapa Candus Obviamente No los dimensionales Tal vez Pero Lo que es todo El mapa Candus Todos los mapas En modalidad normal O sea Toda la parte De las historias Jugándolo en normal Todo Con esta armadura Sin cambiarla Aunque yo llegue A nivel 17 18 No necesito Cambiarme la armadura Ok Las armaduras De Zed Son armaduras Muy bestias Y si tuviera Las 5 partes Más bestias Porque haría Una cantidad De crítico Enferma Desgraciadamente No tengo Las 5 partes Pero bueno Es para que se den Ustedes una idea Muy bien Muy bien Y no me bajan Tanto O sea Lo que me bajan La verdad es que También es poquito Porque también Tengo bastante armadura Chida Y pues en mi vida Pues no está tan mal Muy bien Pues bueno Esto está bastante sencillo Muere Amiguito Pues bueno Aquí ya me empiezan A dar ropa diferente Este material Y este Pues es el mismo Ok Porque son Estos son de fabricación Los que Los materiales Que si van a cambiar Cuando me den Uno lo van a ver Es el Por darles una idea El on De la fuerza Por ejemplo En vez de ser On de la demencia Ahora es on De la no sé qué Ok Eso es lo que va a cambiar También como un tipo Perrillo No sé Medio raro Hora de entrar En modo despertar Buah 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 Vengan por mi Vatos Muy bien Toma esto Toma esto Toma esto También este jefe También el jefe Me va a Me va a hacer Los mandados ¿Vean? A partir de aquí Ya empecé a notar Que te empiezan a salir Ya enemigos Bien Infinitos O sea Si se dan cuenta Me acaban de salir Hace rato enemigos Y ahorita me siguen saliendo Y me van a volver a salir Y me van a volver a salir Después de que los mate Y así O sea Ya son enemigos Infinitos Muy bien Pues listo chicos Espero que me den una on Para que vean Que me van a dar Otra on cambiada Muy bien Muy bien Se ha desbloqueado La soul secuencia Ok La soul secuencia Lo que nos dan Son como tipo sets Se los voy a mostrar Aquí más rápido Por darles Un ejemplo Yo tengo ahorita Un Un Las ¿Cómo se llama? Esa de las secuencias Aquí miren Y si se dan cuenta Me dice Si yo le doy en aceptar Me van a dar este premium Este que es como un tipo moda Para la moda Pero es como un tipo Sombrerito Como una gorra De tipo Sherlock Holmes No sé Medio rara ¿No? Pues bueno Es más o menos lo que me dan Las secuencias Me dan lo que se dice Como que planos Para que yo pueda craftear Equipos de moda Esos equipos de moda Me pueden salir Hasta con tres slots Si tengo suerte Creo que son con dos Y muy probablemente Te puede llegar a tocar Con tres Creo que en la misma Esta lo dice A ver vamos a revisar Muy bien Muy bien Pues no dice Ah si miran Y dice Recibir Con dos engastes Para broche Posible uno más O sea que me dan Dos para broche Y a veces me pueden dar Uno más ¿A qué me refiero con eso? Pues bueno Si se dan cuenta En la parte de abajo Dice información sobre broches Y viene No hay broches equipados Y viene como un huequito Pero los otros dos Están con candado Estos son los engastes Para broche Que yo puedo utilizar Estos broches Y me dan bonificaciones La ropa Para que la moda Me pueda dar bonificaciones Pues bueno Terminamos esta primera misión En caso de que Me manden a otra misión Pero si de repente Me mandan una misión En el que me dicen Debes de subir de nivel Pues tendría que volver A jugar esa misma misión Otra vez Y otra vez Y otra vez Hasta que subamos Porque recordemos que Así es como funciona esto ¿Me entienden? O sea siempre funciona así Órale reporteros Muy bien Ahora tengo que hablar Para completar el quest Pues vamos a jugar un rato Voy a tratar de jugar Solo con esta chava Avanzar lo más que se pueda Muy bien Me dieron una misión Esta amiguita Ok amiguita Muy bien Muy bien Pues bueno Ahorita me van a volver A mandar a otro quest Pero me gustaría Darle la vuelta A todo el lugar Para revisar Que no haya más Pues azules Porque ya ven Que luego hay algunos Que te dan pues Esos quests Son como que opcionales Pero pues al final Den cuenta Es esa experiencia Que me dan Adicional Así que siempre Es importante Hacerlas Para esto Pues es recomendable Que le demos vuelta Al lugar Para ver si De puro churro Encontramos a alguien Pero desgraciadamente No encontré a nadie Muy bien Muy bien Pues bueno Vamos a ver Vamos a ver Ahorita Nos están mandando A hacer más quest Ahorita nos van a volver A mandar a la misión Ahí está De hecho ya nos mandaron A misión Ah pero todavía De este lado Hay más quest Me están mandando Al panteón De acero Panteón de acero No sé qué No sé en qué Consista Más adelante Lo voy a hacer Pero primero Voy a hacer Las misiones De la historia Me voy a centrar En las misiones De la historia Ah miren Aquí está Otra chica Que me da más quest Muy bien Ella es la La que te vende Me parece Ah miren El reportero Me da un quest Muy bien Muy bien Y aquí pues Vamos a meternos acá Y vamos a hacer El episodio número 2 Este ya lo podemos Jugar hasta en dimensional Ok Cada vez que nosotros Nos acabamos un nivel normal Lo podemos jugar En dimensional Así que si Que si de repente A mí me piden Por darles un ejemplo Si de repente A mí ya me dicen Para el siguiente quest De la historia Tengo que subir de nivel Pues puedo jugar Dimensional desde aquí Y ya me empiezan A dar bastante experiencia Y subo mucho más rápido Y pues bueno Vamos allá Vamos a darle A estos compas Vengan por mí Batus Combo No pues estos compas No aguantan nada Les digo Está demasiado sencillo Algo bastante crítico Y eso que no tengo Todo el set completo Si tuviera el set Completo Pues Oh my Mortal La verdad La verdad es que Está bastante chido El juego Estoy bastante Enganchado La verdad es que Yo lo recomiendo Bueno Que lo prueben Free to play Vale la pena Recuerden que este juego Está en Steam Soul Worker Y pues bueno Totalmente gratis Yo estoy jugando Yo estoy jugando Completamente gratis Y ven que ya tengo Equipo muy chulo Y todo Entonces está Bastante Interesante Muy bien Muy bien No me han dado Quiero que me den La on Para que la vean Muy bien Muy bien Muy bien Tomen esto Mueran Mueran Y casi no dan La on Porque no me han dado Ninguna on En este caso Como les digo La on Ya no va a ser On de la demencia Si no va a ser La on Ya ni me acuerdo Como se llamaba On de algo Pero No era de la demencia Eso seguro Oh my god Que pasa ahorita Si se acaba el tiempo Que pasa Tengo miedo Algo va a pasar Algo va a pasar Ay 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 Me salve Wow No se que paso Pero bueno Muy bien Muy bien Pues bueno Vamos a llegar Ah todavía no Pensé que ya Vamos a llegar A jefe Está larguillo Este nivel Mueran Pues bueno Esto está demasiado Sencillo Ya me lo esperaba Yo que iba a ser fácil Considerando que Aparte de que soy Nivel mucho más grande O sea Yo tenía que haber sido Nivel 13 Cuando jugaba esto Y vean el nivel Que soy ahorita 16 Además Vean el equipo Que tengo Independientemente Que no tenga Todo el equipo Completo De las sombreras No deja de ser Como se llama Debo Tengo cuatro partes Que me dan Unificación Y además Me dan muy buenas Defensas Entonces Normal Normal Que me lo pase fácil Este vato Ataca muy rápido A la mecha Se murió muy rápido Muy bien Muy bien Pues ahora si Llegamos al jefe Se ve loco Este jefe Se ve loco Este jefe Te ves loco Jefe Ahí no es cierto Amigo Hora de convertirse Poseído Tomen esto Toma esto Muy bien Esas son ciertas Habilidades que tengo Oh Si baja bien El jefe Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Baja bastante bien Pues bueno chicos No me dieron Me siguen dando Lo mismo Pero no me dan Lo que quiero El material Que me dan Como tipo piel Y eso Me lo dan Porque ese Ese material Y eso es lo que Se ocupa Para hacer ropa De moda Puedo tener nivel 55 O sea máximo Y voy a necesitar Conseguir esa misma piel Porque obviamente Es para la moda O sea Para cuando se habla De ropa de moda Siempre es el mismo Material que nos piden Entonces por eso En todos los mapas Nos van a dar Siempre ese material Muy bien Muy bien Muy bien Terminamos Vamos a completar El quest Ah Tengo otros Dos azules Más Muy bien Muy bien De hecho Tres Quest más ¿Dónde está El otro Compa? Aquí está Casi me habla Hay que revisar Porque algunos Quest luego Te dan ¿Cómo se llama? Luego te dan Algunas Algunas Items Que debes de utilizar Para mejorar O cosas así Muy bien Muy bien Hablamos Con esta amiguita Muy bien A ver ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Pues me siguen Mandando al quest De acá Eso quiere decir Que No lo complete No lo hice Completo Ah sí Para la quest De la misión Principal Debo de ser Nivel Ok Uy Allá Pero tengo que Volver a jugar Este nivel Porque siempre No sé qué Sí Sí Pues me dan Ganas de intentarlo En esta Fíjense Me dan ganas De intentarlo En esta No pasa No pasa que no lo pueda Pasar No Hasta eso El nivel Estoy seguro Sí creo que pueda Llegar al jefe Lo que no creo Tal vez Es derrotar A los jefes Porque obviamente Ya los jefes Es otro nivel Pero llegar al jefe Yo creo que sí Por eso les digo Yo aprendí A no tenerle Tanto miedo O sea Les digo en serio Se los digo Y aquí ya nos van a empezar A dar medicina De nivel 3 Wow Que nos cura De 3000 Qué pasada Está genial Eh Ya aquí ya nos empiezan A dar de nivel 3 Qué loco Dimensional De esta zona Sí está genial O sea Inclusive jugando Lo normal Que está re fácil Ustedes lo vieron Ya me empiezan A dar de nivel 2 Las pociones Les llamo pociones Porque pues es con lo que Me curo No Pues obviamente Lo tomo como que pociones Muy bien Muy bien Si se dan cuenta Sigue estando rebalado O sea Pero el nivel El jefe ya es otro rollo Créanme O sea Ya los jefes Ya hay jefes Que te bajan de 10.000 12.000 13.000 Un golpe Entonces ya dices Tú hay cabrón Entonces ya los jefes No son una risa O sea Hay que respetarlos Porque la verdad Es que luego Si te parten Pero En sí En sí En sí Lo que es el nivel O sea El escenario Pues no es tan difícil Obviamente Ni siquiera En dimensional El jefe Si va a dar trabajo Espero que lo pueda matar Y el jefe Ya nos daría Equipo amarillo Que vamos a poder vender Pero equipo amarillo Nivel 16 O 18 Equipo amarillo Un poquito más avanzado Muy bien Aquí aguantan ya Muchísimo más Estos compadres Muy bien Muy bien Wow Wow Me dieron un amuleto Oh Qué genialidad Un amuleto Nivel 15 Póntelo Sí, sí, sí No es que no tengo Nada de amuleto Oh Qué padre Me dan más experiencia Uy Está genial Y aquí nos empiezan A dar accesorios Yeah No sé si hay Accesorios amarillos Eso sí No lo sé Pero ya nos empiezan A dar accesorios No, está muy genial Ya pasar a la siguiente Etapa Ahora Lo que yo necesito Es empezar a juntar El material Que me piden Para el ¿Cómo se llama? Para mi Set nivel 16 26 Porque sí me gustaría Equiparme el set Nivel 26 Sería como que lo ideal Equiparme el set Nivel 26 Pero quién sabe Vamos a ver Si lo alcanzo A juntar Tomen esto Muy bien Esto lo estoy haciendo Chicos Porque había Uno de los Quests Que me pedían Que ¿Cómo se llama? No sé si se dieron Que había Uno de los Quests Que me Uy, uy, uy Uno de los Quests Que me pedían Tenía que venir Forzosamente A esta área A la área Nivel 2 O sea No podía jugar La área Nivel 3 A la madre Vean lo que me baja A su mecha Wow Si así te baja El jefe Imagínense Cómo te bajará El Imagínense Cómo te bajará El otro compadre Vamos a agarrar Una de nivel 3 Ya para que me cure Todo Muy bien Ay, ay, ay Tengo miedo A su madre Estamos hablando Del jefe Dimensional Y a estas alturas Se empieza a poner Difícil esto Me voy a gastar De lo lindo Medicina Y es que A su mecha 2500 Me bajó Muy bien Muy bien Ok, ok Vamos Toma Toma esto Uy, uy, uy Ese sí Eso sí Hay que tener cuidado En dimensional Ese movimiento A este De muerte Ya vieron que hace ratito Me lo hizo Y me quedé ahí parado Sin tanta bronca Porque yo sabía Que era nivel normal Y sabía que no me mataba Pero ya en dimensional Como les digo Respetan o respetan Aquí sí se debe De respetar A los enemigos No se puede uno confiar Pero si se dan cuenta Tampoco es que Este resultando Tan difícil El jefe Por eso les digo Que no tengan Ustedes miedo En cómo se llama No tengan ustedes miedo Eh Cómo se llama En jugar dimensional O sea Cuando ustedes jueguen Jueguen en dimensional Incluso Eso sí Yo les recomiendo Que jueguen con gente No porque Sea más fácil Pasarlo Para no arriesgar No, no, no No por eso Se lo van a Se lo podrían pasar Solo sin broncas No, yo lo recomiendo Porque te dan más experiencia O sea Yo ya lo comprobé Si lo que ustedes quieren Es subir de nivel Yo sí les recomiendo Que vayan con gente Porque suben más rápido De nivel O sea Porque te dan Te dan más nivel Que creo No estoy 100% seguro Pero yo Yo cuando Háganse cuenta Que yo estuve jugando Con un chavo El chavo Cómo se llama Entramos a la partida Con un chavo Lo estábamos pasando Muy sencillo Pero me daban Muchísima más experiencia Que cuando jugaba solo Además de eso Cuando el chavo se fue Me puse a jugar yo solo Porque el chavo Lo sacó la conexión Supongo Y me quedé yo solo jugando Y los enemigos Cuando yo empecé a jugar Solo contra ellos Y me empezaban a bajar más Y yo dije Ay cabrón Entonces me di cuenta Que creo Yo me supongo Estoy Mi teoría es que Los Cómo se llama Cuando juegas con una persona El nivel es un poquitito Más alto Ok Aquí está El núcleo verde Ven Ya nos dieron Un núcleo diferente Estos de seguro Deben de funcionar Ahí está Onde la tristeza Ahí está Y miren Todavía me dieron Una amarilla Pero ven la diferencia De la que yo tengo Claro que no la tengo mejorada Pero ven Aunque yo lo mejorara No llegaría a tanto Pero vean Nada más esta belleza De arma Nivel 16 Esta arma Yo creo que si la puedo vender En unos 100 mil La voy a seguir vendiendo En 100 mil Hasta que junten armas Nivel 26 Lo vendería Más de 100 mil Muchos pensarán Oh es que es carero No Como les digo chicos No piensen ustedes Que son careros O no Bueno es que esto No lo había explicado Más bien Y bueno Lo que pasa es que Yo en lo personal Algo que he notado Esto lo digo Porque lo he notado Y considero que es algo Muy importante A tomar en cuenta Yo me he dado cuenta Que muchísimas personas Venden muy barato Y la verdad Es que eso está mal Porque solamente Piensen ustedes Cuando ustedes Están jugando Cuando ustedes Entran en una partida Dimensional y eso Es brío que ustedes Gastan O sea Es importante Yo a mi gusto A mi forma de ver las cosas Es importante Que nosotros aprendamos A valorar un poquito Como se llama Es importante Que nosotros aprendamos A valorar un poquitito Nuestro trabajo ¿Por qué digo trabajo? Porque al final de cuentas Es tiempo que están invirtiendo En el juego Es brío Que están gastando O sea Como para que ustedes Agarren Les den por ejemplo Esta Osh Y yo la venda En 10 mil Imagínense Estoy gastando brío Y todo Para venderle en 10 mil Por favor Ya ni lo que me den En NPC O sea Vean Aquí empezamos a gastar Más brío ¿Ven? O sea Tienen ustedes Que aprender A O sea Tienen que entender Considero yo Que es importante Entender Que En el juego Pues nosotros Vamos gastando brío Y al final de cuentas Cuando ustedes consiguen Un ítem bueno Lo venden Tienen que sacar Lo del ítem ¿Entienden? O sea Es importante Que ustedes saquen Un poquito de ganancia Por mano de obra Por llamarlo de alguna manera No nada más Van a vender el ítem Ustedes pueden decir Ay el ítem vale 10 mil Ok vale 10 mil Más mi esfuerzo Más mi brío Más mi tiempo Que yo le dedico Farmeando al equipo Consiguiendo el equipo Oye Eso también vale dinero ¿O que no? Digo Ah pues entonces Yo lo vendo A tanto Entonces Esa es mi perspectiva Que yo tengo Entonces Yo lo tengo que vender Más caro Porque obviamente Yo estoy Estoy batallando Estoy esforzándome Me estoy arriesgando Estoy gastando Mi brío Brío que ellos No están gastando Los que compran Entonces Son cuestiones Que yo considero Importantes Y que consideré Importantes de decir Porque yo lo he notado Yo he visto Yo he visto un montón De equipo Que está súper barato Que cuando lo veo Digo Por dios O sea No me puedes hacer esto Como me lo vendes A este precio Me lo estás regalando Pero bueno Si la gente Lo quiere regalar Pues adelante Que lo regale Pero pues les digo Yo en mi panorama Mi perspectiva Que yo tengo Es que Si yo vendo algo Yo lo voy a vender Y voy a tratar De sacarle un poco De mano de obra Porque al final De cuentas Es tiempo Que uno le dedica Como les digo Estos juegos Luego le dedicas Mucho tiempo Hay gente Que se la lleva Matando en las mismas áreas Por 7, 8 horas Consiguiendo un montón De equipo Como para sacar Bien poquito dinero Obviamente ellos Hacen eso Para vender Las cosas caras Normalmente Las personas Prefieren siempre agarrar Llegar a nivel máximo Porque en nivel máximo Si hay items Que si te valen De 5 millones 6 millones Pero Y lo de nivel bajito Luego lo regalan Pero yo en lo personal Yo ahorita tengo Más de 2 millones Yo he juntado En si Yo he juntado Fácil Más de 4 millones Pero eso si Así como yo Así como yo Vendo Así A precios Un poco más elevados Tal vez que muchos Digan que caro Así compro yo ¿Me entienden? O sea Varios de los equipos Para yo conseguir Mi set Yo tuve que comprar Varios planos Yo compre varios planos Que las personas Me daban No No los No compre planos Que Como decirles Yo no No crean que yo Me puse a Ay cabrón No crean que yo Me puse a comprar planos De los que estaban En la tienda No Cuando no había planos Porque hay planos Que luego son difíciles De conseguir Y que no encuentras Casi en las tiendas Entonces cuando no había planos En la tienda Yo agarraba Y les ponía En el chat Ponía Compro plano De la máquina Para las Por ejemplo Compro Canilleras De la máquina Y yo ponía 100k Y yo les pagaba 100k a los chavos Obviamente al yo pagar eso Los chavos se quedaban No manches Pagas 100k Y rápidamente me decían Oye yo te lo vendo Y me lo vendían en chinga Porque obviamente Yo les pagaba mucho más De lo que ustedes Lo compraban en el mercado Pero yo pagaba más Porque como yo vendo Un poco más elevado También me gusta Invertir Porque obviamente Tampoco es cosa De decir yo Ah voy a estar comprando Siempre en 5000 Y voy a estar vendiendo caro O sea eso también Es un abuso de mi parte Obviamente así como yo Pido tanto Porque considero Que mi esfuerzo Lo vale Pues también Les doy tanto A los chavos Porque considero Que el esfuerzo De ellos lo vale Ellos están consiguiendo El equipo Están gastando su brío Y yo es lo que pago ¿Me entienden? Entonces ese es mi panorama En esta clase de juegos Siempre me ha gustado Meterme en el mundo Del mercado Y yo siempre les digo Yo en juegos MMORPG Se los digo en serio He jugado Muchísimos MMO Y siempre he juntado Muchísimo dinero Hay juegos en los que he juntado Hasta de un billón de dinero Porque yo me meto Muy de lleno En el mundo En el mundillo Del comercio Que siempre me ha gustado Mucho meterme En el mundillo Del comercio Pero les digo Siempre yo Así como vendo A precios normales También pago A mi gusto Considero que son los precios Que realmente debería De costar el producto Porque les digo A veces yo veo cosas Que yo decía Que baratos Aún así tampoco es cosa De ser tan tonto Y que si ves algo barato Y decir Ay no lo compro Obviamente no Si tú lo ves en la tienda Algo muy barato Pues si lo compras Y lo vendes A veces más caro Eso es válido Pero a lo que yo voy Es que si de repente Ustedes van a comprar algo Y ven que no está en la tienda Pueden pedirlo Pero obviamente Considero que es importante Que sea buena onda Y paguen El esfuerzo Que las personas Están haciendo Por conseguirles Lo que les van a dar Ese es mi panorama Como les digo Esa es la forma En la que yo veo Esta clase de juegos En general Porque yo he jugado Mucho esta clase de juegos Y en casi todos los juegos He conseguido mucho dinero Yo ahorita he juntado Más de 5 millones Fácil De los cuales Me he gastado También más de 1 millón Y cacho Fácil En lo que me he comprado Planos Y vidas Y cositas que me he comprado Obviamente he gastado También más Y por todo lo que he gastado También he gastado Más de 1 millón y medio 2 millones Pero eso si He ganado también Muchísimo dinero Ok Más de 5 millones No es difícil De ganar Es importante Tener la paciencia Mucha gente Vende barato Porque dice Ah es que para que salga rápido No sean impacientes Ustedes agarren Yo vendo mis cosas En 50 mil De hecho ahorita Tengo varias cosas En 50 mil Y se van comprando Poco a poco Ok No se compra todo De un jalón Obviamente Así que digan Mañana ya me compraron Todo No Pero si se compra Bastante rápido O sea Yo por ejemplo Ayer puse cosillas A vender Puse como 10 cosas 40 cosas Pónganle ustedes Si fácil se me compraron Más de 10 cosas Arriba de 50 mil Échenle cuenta Entonces la verdad Es que me fue Bastante bien Y pues ya Lo que no se me compró Pues lo vuelvo a poner A los mismos precios Respetando Como les digo El esfuerzo Que yo hago Y respetando Mi brigo Que me estoy gastando Y pues a la hora De comprar Lo misma Historia Se repito Esto si lo quería decir Yo porque yo dije Cuando yo hago un video Voy a hablar bien De estos temas Porque la verdad Es que si yo veo Que es un desperdicio Que la gente No valora Su esfuerzo Para mi gusto Es no valorar Lo que estas haciendo Realmente O sea Hay que entender Que el juego Pues te lleva tiempo O sea No es una cosa fácil Es un juego Al que hay que Dedicarle mucho tiempo Al que hay que Estarle chingando Al que hay que Estarle dale 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 Para conseguir las cosas Como para que Ustedes dejen barato Esta cañón Al menos yo Los invito a que Pues Valoren Su esfuerzo Valoren Lo que ustedes hacen Porque les aseguro Que eso les va a tener Les va a traer Bastante Bastantes beneficios Así como a mi Llevo mas de 5 millones Que he juntado Y como he juntado Todo ese dinero Valorando lo que hago Ok Todas las horas Que yo he llevado Y que yo le meto Al juego Y todo Llevo mas de 50 horas Jugadas En este juego Entonces imagínense En facil Mas de unas Poquito mas de una semana Que llevo Mas de 50 horas No esta mal Le dedico Mas de 2 3 horas Luego al dia Entonces Ahora si que Buscando equipo Para vender Para conseguir dinero Para después poder Comprar cositas Y eso Entonces basicamente Es lo que hago Y valorando Mi esfuerzo Es como me esta yendo Como me esta yendo Y me esta yendo Bastante bien Junto bastante dinero Y todo Por lo mismo Asi que Los invito A que A que Piensen eso Analicen bien Y se daran cuenta Que no es No es bueno Que desperdicien Y que malgasten Sobrío Si van a vender En 5 mil O en 10 mil La verdad No se me hace Correcto Pero bueno Y tampoco se me hace Correcto Comprar de manera abusiva Es decir Yo cuando pido algo Por el chat Siempre pago Una cantidad Mucho mayor De la del mercado Por lo mismo Porque se que por algo Estoy vendiendo A precios asi Para ganar bien Para pagar bien Tambien Obviamente Parte del show Muy bien Nos van a dar Ah perfecto Ahorita nos empiezan a dar Unas cajas diferentes Que nos dan materiales Diferentes Muy bien A ver Pues ya tengo bastante Ya tengo 6 de este nivel 3 Estas de nivel 3 Creanme que ya estan caritas En el mercado Ya salen un billete Y ya vieron Que no es tan dificil Jugar el dimensional Todavia tengo mas Que es aca Es que este Ah pero este transporte Valioso Lo puedo hacer aca igual Perfecto Entonces si puedo hacer El de aca Pues bueno Vamos a hacer la misión 3 No la puedo jugar En dimensional Porque nunca me la he pasado Asi que como nunca Me la he pasado Pues bueno Terminando la partidita Voy a ir a Antes de terminar Voy a ir Para que vean ustedes Para que vean La cantidad de dinero Que tengo Y todo ese rollo Para que vean Que ya llevo mas de 2 millones Y cacho Muy bien Y pues bueno La verdad es que yo me hice Una inversión Les voy a contar Otra estrategia Que yo hice Ok Esta estrategia La acabo de hacer Hace poquito Invertí 800 mil Tenia 3 millones 400 3 millones 600 Mas o menos Como no 3 millones 600 Más o menos Tenia yo Si 3 millones 600 mil De hecho tenia exactamente Y me fui a la parte De la tienda En la parte de la tienda Me fui a donde venden Lo que es estas On Estas On Cuando me fui A donde estan las On Me di cuenta Que nada mas Una persona Estaba vendiendo Las On Una persona Que tenia puesto Mas de 400 On De la demencia De la demencia De las basicas Las estaba poniendo En 1600 1600 Nada mas 1600 Cuando vi el precio Dije No manches Este vato esta regalando Las On Son duras de conseguir Hay gente que vende Esa On Arriba de los 6000 Y se compran Porque las On Son muy duras Si ustedes quieren Carastear equipo Chido Tienen que invertir Un buen De Como se llama De tiempo Si lo quieren conseguir A su manera A su Si lo quieren conseguir Ustedes personalmente Entonces Lo que hice yo Fue agarrar y decir Ok tu me quieres regalar Esas On Tan baratas Que las voy a comprar Todas Le compre todas las On Y me gasté 700 mil Y cacho Aparte había otra persona Que también había puesto Una On Pero en 1400 Por eso lo tenia Como 10 puestas Nada mas Así que le compre También esas 10 Y obviamente Al yo quedarme Solamente Al ya no haber On Puse las On Que yo había comprado En 5000 cada una Y ahorita ya se me compraron Bastantes On De hecho cuando empezó La partida Vieron que ya había vendido Unas cosas Eran Ons Que ya se me están comprando En 5000 Y yo las conseguí en 1000 Ok Este tip También se los doy yo Es un tip muy importante Si ustedes ven Que hay cosas Que están muy baratas Créanme Las On son caras chicos Y las On son duras De conseguir Yo cuantas veces No miren Nada mas me han dado Dos On Solo imagínense Cuantos materiales Llevo de On Solo dos Y cuantos niveles Ya llevo pasados Ustedes han sido testigos De nada mas me han dado Dos On Las On son un equipo azul Si se dan cuenta El nombre esta azul Porque son Difíciles de conseguir Tu vas a vender Esa On Que te cuesta un huevo Y la mitad del otro Y la vas a dejar En 1000 Osea Están Están cabron Piensen también en eso Y exactamente Así como es tan Difícil de conseguir Las On de aquí Las On de la demencia Son igual de difíciles De conseguir Créanme También son muy duras De conseguir Solamente que como son Materiales para equipos Nivel mas bajo Pues la gente Menosprecia el item Y dice Ah Item mas chafa Pero digo Si ustedes quieren hacer Así de fuertes Como yo Que quieran hacer El casco de la maquina Y eso van a necesitar Las On Entonces si hay alguien Que llegue Con una ambición De hacerse muy fuerte Desde el nivel Muy bajo Pues obviamente Van a querer Conseguir sus On Y ellos Van a tener que Invertir un billete Porque la cosa No es gratis Osea Conseguir las On Ustedes consigan Todo el set de maquina Consiguiendo las On Por su propia cuenta Van a gastar Mas de 200 On De la demencia Consigan 200 On De la demencia Van a ver Cuantas semanas No se van a gastar No se van a llevar Consiguiendo Los ustedes mismos Entonces Es a lo que yo voy Yo agarre Y ahorita ya estoy Vendiendo las On Bien tranquilamente Va a llegar un momento En el que a lo mejor Mucha gente va a poner On Y ya no se me van a comprar A mi No de bronca Quito mis On Espero a que ya no haya On Y las vuelvo a poner A precios altos Y así a largo plazo Yo voy a vender Fácil Yo vendiendo mis On En 5 mil Voy a ganar Mas de 2 millones y medio En lo que yo invertí Solo 800 mil Son inversiones a largo plazo Hay que tener Hay que tener Visión para los negocios ¿No? En esta clase de Juegos también hay que Tener visión para los negocios No crean que porque es un juego Lo menosprecien Al final de cuentas Es un juego en el que Se consigue varo Y al final de cuentas También se puede tener Visión para los negocios En un juego Eso se los aseguro Entonces yo siempre Suelo tener visión Para los negocios A largo plazo Yo invierto ahorita Tanto y sé que A largo plazo Eso me va a A dar bastante dinero Entonces eso es lo que les digo Es importante Estos son tips Que yo les estoy dando Para que más o menos Vayan agarrando la onda Cuando ustedes empiezan A jugar No solamente van a poder Usar esto En este juego Sino en general Esta clase de cosas Que yo les estoy diciendo Se ve en muchísimos MMORPG Que está el sistema De negocios Para hacer dinero Obviamente en un futuro Ustedes van a poder Conseguir mucho dinero Con este sistema Pero créanme Que igual van a gastar Muchísimo dinero Porque cuando yo llegue A nivel máximo Si yo de repente Quisiera comprar un plano Hay unos planos Que te valen Arriba de 6 millones Un plano Entonces créanme Que a la largo Ustedes van a necesitar Mucho barro Porque van a necesitar Invertir muchísimo dinero También Eso se los aseguro Entonces estos tips Se los estoy dando Para que los tomen en cuenta Créanme Son tips que funcionan Funcionan muy bien Y son tips Que les van a dar Mucho dinero A la larga Yo he juntado Más de 5 millones Como les digo Más de 5 Desgraciadamente Ahorita me quedan 2 Porque les digo He invertido De hecho se los puedo mostrar De hecho se los puedo mostrar Aquí están las ONS Que adquirí 531 tengo En 5 mil Ok Ahorita muy probablemente Ya haya ONS Hace ratito No había ONS Pero ya se me compraron varias Ahorita De hecho No hay ONS Ok Y estas ONS Están vendiendo en 5 mil Si de repente Nosotros ponemos Estas ONS En así A precios así Las personas Que consigan ONS Van a empezar a vender También a precios altos Lo que pasa Cuando una persona Se aloca Y comete la tontería De poner barato Un producto Hace que las demás Personas vendedoras Que quieren O sea Las demás personas Que quieran vender El mismo producto Tengan que Empezar a vender También barato Y obviamente A ellos les perjudica A eso Una cadena De personas perjudicadas Porque empiezan A vender demasiado barato Por eso es importante Que nosotros aprendemos A valorar Nuestro esfuerzo Nuestro tiempo Nuestro todo Y empezamos a vender A los precios justos Pero también aprendamos A pagar precios justos Porque recuerden Que el karma Es cabrón Yo siempre he creído Mucho en el karma Si ustedes de repente Quieren siempre Verle la cara a la gente Y abusarse de ellos Y quieren ustedes Sacar mucho dinero No van a tener Tanto éxito Es importante Que ustedes aprendan A invertir bien Para poder ganar bien Es decir Es decir También aprendan A valorar El esfuerzo De otros Si ustedes quieren Que se les valore Su esfuerzo Y que la gente Compre productos Que ustedes pongan A la tienda A precios Que ustedes consideran Justos Pues también Ustedes aprendan A valorar Como se llama A las demás personas Porque las demás personas Así como ustedes También meten tiempo Y meten brío Tomen eso en cuenta Entonces Estos son pequeños tips Que yo quería mostrarles Porque yo si Empecé a notar Una verdadera Tristeza me dio Cuando yo vi esto Porque yo dije Ay que lástima La verdad Que la gente Malgaste Y desperdice Su tiempo De esa manera Vendiendo de una manera Tan triste Y lamentable Cuando Como se llama Cuando están gastando Tanto tiempo La verdad Realmente que lástima Ah tengo que cuidar Esta amiguita Lo siento amiguita Y bueno Parte del show Ustedes no cometan El error chicos No cometan El error Y créanme Que van a empezar A ganar Muy bien Muy bien A la larga Van a ganar Demasiado bien Muy bien Que hay que hacer ahora Muy bien Teníamos que ayudarla A cruzar de este lado Ah ya Es que ella cruzo primero Ella me abrió La puerta Bueno Ay cabrón Ay cabrón Muran Muy bien Perfecto Pues vamos allá Oye hay que tener cuidado Porque a esta amiguita Le andan pegando No tengas miedo amiguita Yo te curo Yo te curo Bueno yo te protejo Más bien Porque no te puedo curar La única que puede curar Es Estela Univel Muy bien Pues bueno chicos Después de esta Yo creo que lo voy a dejar Hasta aquí Eh Todos estos quests Que hice Pues es toda la ¿Cómo se llama? Muy bien Muy bien Todos estos quests Que vieron Que hice ahorita Pues son los Es el quest De la historia De la primera parte De aquí Me voy a tener que ir A otra parte Más adelante Que se los voy a mostrar Pero bueno Ya después de aquí Me voy a tener que mover A otro lado Después de aquí Voy a poder jugar En dimensional Este escenario Y me van a empezar A dar equipo amarillo Muy guapo Bueno de hecho Ya me empezaron A dar equipo amarillo Desde la primera vez Si se dieron cuenta Me dieron una OS Para la chava Que yo tengo precisamente Pero desgraciadamente No me sirve de mucho La OS que me dieron No me sirve de mucho Porque pues ya estoy Más que preparado Para mi nivel La verdad es que ya tengo Equipo bastante aceptable Y pues bueno Eso es lo que hay No pues es el precio De invertir bien Invertí muy bien Porque créanme Que luego si me compré unos De hecho Para conseguir Que arma era Creo que era Lo que es la guitarra Heavy metal Que es una guitarra Para mi Estela un nivel Pague 200 mil Entonces Eso es lo que hay Les digo O sea hay que invertir bien No O sea A veces se tiene de pagar Muchísimo más Obviamente la guitarra De Estela un nivel Si me hubiera esperado Puede salir hasta Entre 30 mil Pero Pero La ponen de aquí A Uuuu Puede pasar semanas Antes de que la pongan O sea se los digo A la mecha A la mecha No 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 Aléjense Aléjense de mi amiga Aléjense Aléjense Pero bueno Como les digo Pueden tardar Sin exagerarles Pueden tardar semanas En conseguir el item En cambio Si ustedes ya les interesa Conseguir el item De una manera más rápida Ustedes pueden agarrar Y como les digo Ofrecer bastante lana Y créanme Que la gente Luego se los vende O sea dice la gente Oye te lo vendo Además también hacía estrategias A veces me iba Por ejemplo Yo quería Lo que es la guitarra Heavy metal Para conseguir la guitarra Heavy metal Había unos chavos Que querían hacer el dubion Donde Te daba Matar al Edgar Que era derrotar al Edgar En dimensional Y ese Edgar Te podía dar el plano De las diferentes armas Entonces yo hablé Con el Como se llaman Yo hablé con unos chavos Que estaban ahí Y les dije Oye chicos Quieren ir a hacer ese nivel Y como ellos también querían jugar Dijeron vale Vamos a pasarlo Y ya les dije yo Si les llega a tocar Estos items Se los compro en tanto Y los chavos dijeron Ah vale Obviamente los chavos aceptaron Entonces salían ganando Porque entre yo Y esos chavos Nos pasábamos el nivel O sea yo los ayudaba Para que nos pasáramos el nivel Y aparte tenían posibilidades De que si les iba bien Y tenían suerte Y les daban el item Que yo quería Pues yo se los compraba Ah bueno Es precios Y curiosamente En esa partida A uno le salió la guitarra Estela a un nivel Y me dijo Me salió la guitarra Y yo le dije Wow me sirve Porque en ese tiempo No tenía la guitarra de Estela Todavía Y le dije al chavo Te lo compro en 200 Y dijo Me lo vendió en chingan Y lo pensó dos veces Entonces Es lo que les digo Pueden hacer diferentes estrategias Al final de cuentas Para poder conseguir También los items De una manera Un poquito más rápida Porque como les digo Si esperan A que de repente Alguien lo ponga Luego tardan O sea Hay items que si son duros De conseguir Y créanme que un plano Es duro de conseguir Más que el plano Se consigue derrotando Al Edgar Y así como te puede dar El plano del Edgar También te puede dar Lo que son las botas Te dan planos de botas Y plano de armas Entonces Y luego para que te dé El plano del arma Que precisamente Tú quieres O sea Está cañón Créanme que luego Es duro de conseguir Y pues yo tenía ganas De conseguir Todos los items Desgraciadamente Al final no pude Porque las sombreras Es así de plano Por más que les pagaba Bien a los chavos Nadie Nadie quiso vendérmelas Porque obviamente Nadie las tenía O sea No es que no quisieran Vendérmelas Sino que literal Nadie Nadie las había podido Conseguir Por lo que veo O sea Son duras de conseguir Esas sombreras Así que ya saben Si consiguen Hombreras De la máquina Ojo Porque se venden caras Eh ¿A ti ves tú? Qué raro Ah ya Así que si consiguen Hombreras de la máquina Chicos ya saben Véndanlas a buen precio Esas valen hasta De arriba de 100 mil De hecho 100 mil Se me sigue haciendo Muy poco Esas sombreras Yo diría que En 200 mil Estarían bien Pero bueno Como les digo Si hay personas Que les gusta Malgastar Y vender barato Pues bueno No se puede hacer nada Yo en lo personal No lo hago Y vean No me está yendo Nada mal Se me compran Bastante bien Lo que pongo Obviamente no se compra No se compra tan rápido Se tarda en comprarse Obviamente Pero se compra Al final de cuentas Muy bien Es cosa de tener paciencia Y ir vendiendo Poco a poco Los productos Y créanme Que si van ganando Y independientemente Que les cobren De 3000 Cada vez que ustedes Ponen el producto Ganan más A la mecha Wow La mecha Este es este loco Maldito loco No manches Este vato Se debe estar bien Rudo en dimensional Ah su mecha Este se debe ser Bien rudo en dimensional Porque Si tiene Ese agarre en dimensional Te ha de bajar Hasta de 10 mil Y luego está bien duro De esquivar Muy bien Muy bien No ¿Por qué no hago? Demonios Tenía mucha chance Para hacerlo Y no me salió el poder Que quería Pues bueno Ahí me dieron algo Verde Vamos a ver ¿Qué es? Ah es una carta Lo más seguro Es que sea una cartita Pues bueno Este es todo el escenario Oh Es otro amuleto Este amuleto Lo voy a guardar Para mis otros Chavos Porque obviamente No me puedo equipar Dos de esos Me imagino Que también nos pueden dar De esos en amarillo Me imagino Aunque no he visto Ni en la tienda Muy bien Muy bien Muy bien Pues bueno Lo vamos a dejar Hasta aquí chicos El avance Ya para que vean Yo quería traerles Para que vean Ustedes el segundo mapa Y pues bueno Espero les sirva Estos consejos Para hacer dinero Créanme que son Consejos muy sabios Se los dice alguien Que lleva rato Jugando MMORPGs Y metiéndome en el mundo De los negocios Y he conseguido Muchísimos MMORPGs Mucho dinero He jugado Muchísimos juegos En el que he conseguido De billones Billones No millones Billones Porque sé vender Pero también sé comprar Ok Al decir sé comprar Sé valorar Lo que hacen las personas Y sé pagar bien Por Ahora sí que por Por sus bienes Por sus ítems No nada más Traten de aprovechar Y de comprar barato Y de vender caro Porque obviamente Así no se puede Y de hecho Ni siquiera diría Vender caro Vender justo Porque Si yo fuera caro Por ejemplo Vendería Lo que yo vendo De 50 mil 100 mil Lo vendería en un millón O 300 mil O 500 mil Y obviamente Eso es vender caro Eso ya es vender absurdo Y para ser de nivel bajo Si se me hace ilógico Pero 50 mil O 100 mil Se me hacen precios muy justos Porque son cantidades Que realmente Son posibles de conseguir Yo en mis Primeros dos días Conseguía arriba de un millón Entonces imagínense Realmente se puede conseguir Mucho dinero Muy bien Así que una persona De nivel 10 11 Que tengo arriba de un millón No se espanten No es nada impresionante Es algo que se puede conseguir Y obviamente Es lo que les digo Vender en 50 mil No es caro O sea es una cantidad Justa para todo El brío Que ustedes se van gastando Y todo ese rollo Pues bueno chicos Quería mostrarles Eh no veo No encuentro al Al vato Al A ver a ver a ver Este es Este es el de la tienda El que me repara Voy a reparar Porque a su mecha Muy bien Esta es la que fabrica Entonces debe de estar De este lado Esta es la que refuerza Muy bien Muy bien Vamos a completar El quest de este Ok 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 Estoy buscando Al del banco No se donde esta El del banco Donde esta el chavo Del banco Vamos 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 Esta es la chica De las cartas Este es el El osito Que cabron Donde dejaron El del banco De seguro Casi me habla Este loco Y no lo veo Ah creo que es este No esta chava Tampoco Este tampoco Este menos Menos Este tampoco Tampoco Esta es la tienda Aquí esta el del banco Dios mio Ahí dice hasta banquero Por dios Chico lelo Pero bueno Miren chicos Dos millones ochocientos Y de hecho Ahorita voy a ingresar En Como se llama Trescientos mil No de hecho Mejor voy a sacar Cien mil Siempre me gusta Tener un poco de dinero En el este Por si encuentro Una promoción chida Comprarla luego Luego Pues bueno chicos Son testigos Tres mil Tres millones Y como les digo Invertí bastante Casi el millón En comprarme todos estos Que se van a ir comprando Poco a poco Y voy a ganar Arriba de dos millones y medio Y yo invertí Solo ochocientos mil Entonces Así se hace negocios Espero les sirva Estos videos Chicos Espero les sirva Estos consejos Para cuando jueguen Si les gustan los MMORPG Les van a servir Muchisimo estos consejos Eso se los aseguro Son consejos Que les van a hacer Ganar muy bien Y van a poder comprar Ítems muy buenos Y bueno Recuerden Esto es muy importante Así como saben Hay que saber vender Hay que saber comprar Así que también Aprendan a Valorar Lo de las demás personas El esfuerzo de las demás personas Y paguen bien Para que vean Como les va a caer Solito el dinero Y pues bueno chicos Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa Si me ayuda a crecer Por favor suscríbanse Recomiendenme Familiarios amigos Hablen del canal Si les gustan los juegos Que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ayuda muchísimo Muchísimas gracias Por todo su apoyo Y pues bueno Aquí Bayonetta O sea Lily Se Bayonetta Bayonetta